Se nos informa de una persona fallecida a través de un accidente de tránsito. Aparentemente el conductor del vehículo que atropelló a una persona se dio a la fuga. Esto ocurrió en el sector, en la ruta que conduce de Olintepeque hacia Quetzaltenango. Es la información que nos trasladan según lo que se puede verificar en este mensaje que nos envían a través del WhatsApp. Esto ocurre en Quetzaltenango. Es información que nos están trasladando una persona atropellada, un accidente que se registró, el vehículo atropelló a esta persona. Y según la información preliminar también es que el conductor se dio a la fuga. Es la información que nos están trasladando los vecinos a través del WhatsApp, a través de la línea de WhatsApp 55348061, en donde nos indican que esto ocurre en Olintepeque, Quetzaltenango. Por aparte también tenemos más información.